Bueno, el día de la fecha estamos en un reconocido bar de aquí de nuestra ciudad hablando con gente del Partido Alternativo de San Carlinas que están recibiendo a Ximena García, quien es una reconocida mujer del ámbito político, fue diputada nacional, es una mujer que toma decisiones diariamente en ámbitos legislativos y bueno, me imagino que son diálogos y charlas de trabajo. Bueno, primero agradecerte Freddy, una vez más por estar dispuesto a poner nuestras notas. Bueno, una vez más, recibiendo Ximena, con quien vengo trabajando ya hace un tiempo y ahora de forma vancomunada con el Bloque Concejal de la Alternativa, en este caso para intercambiar proyectos que estén trabajando ambos legislativos y bueno, para trabajar por el bienestar de la comunidad de San Carlinas y de la provincia de Santa Fe. Muy bien. Gabriel, la posibilidad de delocarnos con Ximena y que se abran algunas puertas en base a cuestiones que se puedan realizar desde el legislativo local. Sí, la verdad que agradecemos la presencia de Ximena, justamente en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tenemos una diputada presente en el territorio, en la localidad de San Carlos Centro y la verdad que sí, queremos un poco intercambiar proyectos, tener más presencia de las autoridades políticas en las instituciones de San Carlos Centro, en las organizaciones y creo que bueno, de eso se trata la reunión de hoy. Muy bien. Carina, como mujer también, dándole la bienvenida en el Día de la Mujer a Ximena. Sí, bueno, ya habíamos estado reunidas en otra ocasión, me encanta recibirla. En realidad, bueno, creo que el encuentro de hoy y la reunión va a ser porque bueno, en otra comunidad nos han sensado algunos problemas y bueno, sabemos que ellos están trabajando en la Cámara de Diputados con un programa, entonces bueno, la idea es intercambiar, ver cómo nos pueden ayudar, así que bueno, veremos qué es lo que logramos. Muy bien, ya hay pedidos entonces, está de antes, de antes, de antes hay pedidos, que sean un gusto, bienvenida. ¿Qué tal, Fede? Un gusto estar acá, un placer estar en San Carlos, acompañada por Federico, por Gabriel, por Karina y por todo el equipo de Alternativa San Carlina, la verdad que es un placer charlar con colegas que están comprometidos con sus funciones institucionales. Yo también me mandando como diputada nacional y ahora estoy recién dando el primer paso como diputada provincial y el objetivo es este, reunirnos y trabajar con las personas que tienen responsabilidades institucionales, que tienen compromiso con su comunidad, como es el caso de Karina, de Gastón y de Federico, y trabajar una agenda que es la agenda prioritaria de los santafesinos, que hoy viven un flagelo directo, tal vez en San Carlos no tiene tanta intensidad, pero sí la tiene porque tiene sus terminales en toda la provincia como es la inseguridad. Y después otros temas que son prioritarios y que es la contracara de la inseguridad y del narcotráfico, que son los consumos problemáticos, que son problemas de salud mental y que deben ser abordados integralmente y es uno de los temas que están trabajando con mis colegas, Gabriel y Karina, desde el Consejo Municipal, y en eso también ponernos a disposición para poder trabajar macumunadamente y poder dar respuesta a las demandas sociales. ¿Le suele pasar que se acercan a ciudades más pequeñas que antes no tenían esta problemática y ahora dicen, bueno, doctora, ayúdenos, diputada, ayúdenos, necesitamos que se abra alguna puerta para algunos vecinos que están con este tipo de inconvenientes? Y es un problema que tiene, que atravesa a toda la provincia y a todos los sectores sociales, independientemente de la cantidad de la población de cada una de las localidades. Los problemas de salud mental relacionados a los consumos problemáticos, lamentablemente son un denominador común, porque muchas veces ponemos el foco en la narco-criminalidad y en quienes venden y hacen de esto una mercancía, un negocio, pero no miramos del otro lado que hay una demanda social que son los consumidores. Los consumidores atraviesan a todas las edades, a todas las francas etarias y tienen como consecuencia el problema de salud mental y tienen muy poca respuesta por parte del Estado. Muchas veces el apoyo y el acompañamiento está dado por las comunidades religiosas o por instituciones privadas, que también la respuesta en muchos casos es muy limitada o muy cerrada. Y también nosotros desde el Estado hay que hacerse cargo de este problema, que es un problema actual, coyuntural, que cada vez va en escala y en aumento y que tiene que trabajarse de manera interdisciplinaria y tiene que trabajarse como una línea proletaria del Estado de los tres niveles, nacional, provincial, municipal, local. Y por supuesto también el apoyo con las comunidades que ya lo están haciendo, porque la verdad que también hay que reivindicar el trabajo que hacen las comunidades religiosas como de las religiosas, que es un trabajo muy fuerte, que es la presencia territorial que tienen. Y bueno, muchos profesionales de instituciones privadas también lo están haciendo y tenemos que hacer una red para poder trabajar en equipo para lograr también superar este problema que es material.